Así es, buenas noticias, porque ya ha dado inicio el laboratorio de marcas y por supuesto estamos con nuestra querida Loren, que nos da las palabras del licenciado Rafael Lina. Sinceros agradecimientos por acompañarnos y compartirnos sus experiencias. Finalizaremos la jornada con una Radio Land Party. Agradezco de manera muy especial a los patrocinadores de este laboratorio. Son ellos el Banco de Occidente, Unitec y Equifax. Gracias por acompañarnos en este evento de interés para la industria publicitaria de Honduras. Y bien, voy a hacerles un poco de historia. Como ustedes recordarán, la última vez que nos reunimos de manera presencial fue justamente en este lugar, en el 2019. En ese año les contamos el plan que teníamos en Televicentro y Emisoras Unidas, que nos habíamos formulado para continuar creciendo e innovando en Honduras y consolidar nuestra empresa, nuestra compañía como un referente en Centroamérica. Aunque llegó la pandemia, en ningún momento frenamos la ejecución de ese plan que nos habíamos fijado. Al contrario, lo aceleramos y los logros son evidentes. Consolidamos la participación del contenido producido a nivel local dentro de nuestras parrillas de programación de televisión. Hoy en día, dicho contenido pesa más del 70 por ciento de nuestras pantallas. Creemos en el talento hondureño y seguiremos apostando a desarrollar proyectos de gran impacto que permitan vincular a más hondureños y hondureñas a nuestra compañía. Dentro de los lanzamientos exitosos está con todo, el programa de concursos más reconocido en Honduras, El Hilo, un creativo noticiero de la farándula que alegra la tarde de millones de televidentes en el país, y las dueñas del balón, un espacio a cargo de tres talentosas hondureñas que, vale la pena mencionar, ha sido nominado como Mejor Programa Deportivo en los Premios Internacionales PRODU 2022. Hemos aumentado nuestro share de audiencias gracias a la calidad y variedad de nuestros contenidos en noticias, deportes y entretenimiento. Agradecemos a ustedes que hacen parte de nuestra audiencia por preferirnos. En nuestra plataforma radial seguimos consolidando nuestro liderazgo en noticias y musicales y nos preparamos para celebrar en el 2023 los 90 años de HRN, nueve décadas acompañando el cubrimiento para los hondureños de todo el acontecer nacional e internacional. Y si hablamos del tema deportivo, también tenemos importantes logros para compartir. A la fecha sumamos nuevos equipos de la Liga Nacional a nuestra propuesta para audiencias y anunciantes, lo cual consolida nuestro liderazgo en la transmisión de eventos deportivos. La última vinculación fue el Club Deportivo Maratón. En cuanto a nuevas apuestas de la compañía, nuestro ecosistema digital pasó de 1.7 millones de visitas mensuales en nuestros sitios web en el 2019, a más de 10 millones de visitas mensuales en este 2022. Este crecimiento ha estado apalancado en tunota.com, el portal de noticias de mayor crecimiento en Honduras, si no en Centroamérica. También en deportestvc.com, que en sólo dos años se ha convertido en el referente en Honduras para estar informados acerca del deporte nacional e internacional. Y lógicamente también el fortalecimiento de Radio HRN.HN y Televicentro.com. Televicentro y Emisoras Unidas no se detienen. Retomamos, después de la pandemia, nuestra unidad de negocios de eventos llamada B. Y vamos a vivir este último trimestre una experiencia maravillosa con cuatro expofamilias, la feria que logra reunir a más de 20 mil personas en un solo día. Dicho sea de paso, mañana, 22 de octubre, tendremos la primera de ellas aquí en Tegucigalpa, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchos eventos y ferias vendrán en el 2023 con esta unidad de negocio. Y como gran evento deportivo para fin de este año, Televicentro tendrá en sus plataformas el mundial de fútbol para todos los hondureños, porque Deportes Televicentro ha sido la casa del mundial desde 1970 en forma consecutiva. Les he brindado de primera mano una breve actualización con cifras y logros que dan cuenta del crecimiento de Televicentro y Emisoras Unidas. Les anuncio que para el próximo año proyectamos nuevos retos. El 2023 será el año para seguir creciendo y, como siempre, les invitamos para que sigan siendo parte de este éxito. Prepárense para grandes sorpresas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que disfruten de estas excelentes conferencias. Muchas gracias. Gracias.